¡Bienvenido! ¡Qué veo, eh! ¡Cacha, cacha! ¡Foto, foto! ¿Me está ahí? ¡Sí! ¡Oh, dice! ¡Vamos! ¡Cacha con zona! ¡Oh! ¡Vosotros! ¡Cacha en la boca! ¡Cacha en la boca! ¡Cacha de la boca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Así te lo preguntan! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Cacha como se viene! ¡Busca el escalarón! ¡Siempre corre ahí! ¡Qué otra cara es, eh! ¡No! ¡Ni pa' dónde? ¡No! 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 ¡ Memory kids 교fe! ¡Oy, deck aEL! ¡No! 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 ¡Nada! Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.